Buenas gente, estamos en World War Z capítulo 3 En esta ocasión estoy yo solo El capítulo anterior lo subí con un colega, Gaby Pero bueno, ahora voy a jugar yo solo Creo que el volumen está muy bajo Pero es que al haberme cambiado los cascos La voz suena como muy baja, el micro Y lo tengo al máximo Tanto en el programa de grabación como en Windows O sea, está todo al máximo Y por alguna extraña razón Se escucha algo bajo Lo que no sé, si a lo mejor he bajado demasiado esto A ver, la música no es importante Yo creo que el resto va a estar bien No, no quiero salir Vale, campaña cooperativa Sin conexión Estábamos en Nueva York En Marea Infernal Esto lo voy a poner un poco más difícil Porque si no A ver, no me lo voy a poner en difícil Pero en normal sí No voy a jugar en fácil Vale, mira Marea Infernal Espero que no sea muy difícil Porque seguramente hay algún mapa que otro Que sí que sea necesario Un equipo Un equipo compenetrado Porque si no a lo mejor es imposible Pero bueno A improvisar Y a ver qué tal sale Llegad al centro de evacuación Lo último que había hecho Había sido pillar el tren Lo había defendido Y creo que seguíamos en el tren, ¿no? O lo habíamos dejado No, no recuerdo Este ya sería el penúltimo Del primer episodio De Nueva York Lo había... Sí, seguimos en el tren Te voy a bajar un poquito, eh A ver Vale, eso suena bien Pero las voces Sí es verdad que están un poco altas Interfaz Como que volumen de la interfaz ¿Es lo que cojones es? La interfaz es esto Todo esto, ¿no? Efectos Los efectos están bien Los diálogos sí que los voy a bajar un poquillo Hombre, tanto no A ver, ¿tú me dices algo? Voy a pegarle un tiro Para que se queje Vale, creo que está bien Pues este capítulo Lo había intentado grabar con Gaby Lo que pasa es que Nos iba como el culo A mí por lo menos O sea, tenía un montón de caídas de FPS Y dije, paso Dije, ya Probaré otro día Yo voy con la china esta Coño Por si acaso Hola Es verdad Aquí están muchos en el suelo Que parecen que están muertos Y los cabrones luego se levantan Aquí tenemos algo Lanzagranadas Me lo llevo Y... Ametralladora A ver, ¿cómo es? Sí, sí, mola, mola Granadas de fragmentación Esta pistolilla Es como una que hay en GTA Y... Para mí es la mejor La mejor de las pistolas Si llevas un fusil Pues mejor Eso se van a levantar también Este no Pero este sí se van a levantar Es un terminal de carga Vean un camino Venga, vamos Buscad un camino Por la estación de tren Ahí hay cosas, eh Si tuviera una brecha Una carga de brecha Voy a mirar si hubiera alguna Por aquí Si me han puesto eso Es que alguna tiene que haber, ¿no? Motosierra No me interesa Por ahí creo que no podré Espérate que me pierdo toda la acción Hijo puta ese No sé, eh Si matamos a este Apartaos del medio Y me pilla a mí, ¿sabes? Te cagas Hay que matar a ese de allí Del sonido O sea, si me vienen tan cerca No sé apuntar, eh Qué cojones Vamos con él acá Vale El Haunter Eh, ¿me ayudáis, cabrones? ¿Qué coño? Ayudarme A lo mejor la carga de brecha Está por aquí delante, eh Pistola de bengalas Subfusil Que es primaria O sea, ¿me quitaría la pistola o...? No, me quita este Pero bueno, me gusta más esta Aunque no creo que sea tan potente como el fusil Cubrir, cubrir Hostia, ¿qué serés tú? Eso explota, ¿no? Sí Eh, Haunter Bueno, no es un Haunter Pero... Lo parece Mierda No me he fijado que llevaba explosivos ese Bueno, hoy por lo menos me va bien, eh En cuanto a rendimiento Vale, tenemos que cruzar el tren ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Crieper! ¡Bull se va a caer! ¡Quita, quita! ¡Vamos, Amo! ¡Bull se va a caer! ¿Quién hay aquí? Ah, el Creeper El Creeper es el Haunter Eh, vale No, por aquí no es Entonces, ¿por qué cojones me dice que habrá hecho? Por aquí abajo Que os vais a levantar, que yo lo sé Y ese también Los que se marcan en rojo, se levantan Coño, no me he fijado en ese No, por aquí nada Por si acaso Lo mismo viene Horda y debería haberme guardado eso, eh No sé ni cómo le da, pero bueno Espera, espera, espera Que esa se levanta Este también Un botiquín ahí Perfecto Suena Horda, ¿no? Me gusta mucho cómo dispara este arma Y me he quedado sin ella ¿Me dejas de pegar? Que me tengo que curar No, botiquín, no Si lo que tengo es que desinfectarme Eso supongo que te irá quitando vida poco a poco De forma gradual Vale, por aquí es Seguidme Que te veo, creeper, eh Haces un ruido como para no... Eh, aquí hay amigos Lo que pasa es que es un poco lenta, eh Y lo de disparar a las ráfagas Hace que pille un poco de retroceso Recargamos munición Perfecto Ah, mira, ya tengo... Como me he cambiado el mando también Me he cambiado los cascos y el mando Ya puedo usar el botón central Que antes no podía para lanzar bombas Así que perfecto Ah, por culo Es un mal gasto, ¿no? Pero bueno, tengo aquí más Ah Hostia, no es infinito la recarga, eh O sea, habría que controlarlo Ahora me dice que vaya para allá Eh, ¿cómo se salta? No se puede saltar, ¿no? Creo que no te dejan saltar Cruza la estación de tren Sube, sube Mira, ahí tenemos cosillas A ver si... Viene horda de estas grandes Y podemos preparar una defensa Fusil de asalto es ese que llevaba antes, creo Torreta Vale Vamos a limpiar aquí un poco, ¿no? Antes de poner... Para que no gaste munición A ver si hay más defensas Ahí arriba hay algo Otra torreta Creo que hay un guardo Sí No sé si me conviene dispararle, eh Porque cuerpo a cuerpo Creo que muere antes Vale, la otra torreta Vamos a ponerla aquí arriba Y no hay nada más Mira Red de alta tensión Que se va Para aquí O sea, uno que esté más lejos, ¿no? Este Porque ahí están las torretas Y van a defender bien Tú Ah, no, digo, está bug o algo No sé A ver si hay algo más Para defender Munición Hombre, la munición Sí, imagino que sea Infinita Aquí seguro que hay más defensas Pero ¿por qué no tengo cargas de brecha, tío? Nunca me dan, eh Vale, hay que activar eso de allí Y empezar a venir la horda Vamos, vamos Equipo Hombre, dan poquitas defensas A lo mejor es porque tengo que subir más de nivel O algo O desbloquear alguna mejora O no sé Por ahí vienen ¿Dónde está la munición? Ahí abajo, eh Eso es un problema Podría haber estado aquí arriba Vamos, vamos Que no entre nadie Los de la valla electrificada Caen fácil Hostia ¿Quién coño hay aquí? ¿Quién me ha vomitado? ¿Este lleva explosivos? Sí Sí, lleva explosivos Sí Hostia, las torretas no hacen una mierda, eh Vamos a esperar a que se llene eso Y tiramos una bomba Debería ir a por munición, eh Y a por más granadas A volar Me estoy quedando sin granadas, eh De hecho ya no hay Bueno, eh Hombre, ¿esta lo podría haber electrificado? No lo sé Hijao, puta La he visto en el último momento, eh Aquí, en primera línea Supongo que lo de la valla electrificada No se acaba, ¿no? Todo listo para embestir Darle al botón de control Espérate, vamos a limpiar un poquito más, eh Hay un gordo por ahí Hostia, me tengo que curar Dejadme que me cure Limpiamos y luego ya Damos donde ya quedar Lo mismo es una horda infinita, eh Vienen por aquí también Lo mismo no dejan de salir hasta que le dé No lo sé ¿Quién coño me está pegando? Me he quedado sin... Pillar munición No, no es infinita, eh No parece Sube, sube O sea, es que... Se va a hacer un poco corto entonces, ¿no? Si es aquí el final Última bomba Salid de la estación por la puerta Por ahí abajo Venga, nos vamos Aparta Me han dejado solo, eh Con todos estos Vete, vete, vete Cubridme Muere Mierda Mierda, un gordo A por mí no, eh ¿Te mueres ya o qué? Hostia, ¿quién coño? Vale, vale Mierda Lo... Ah, todos muertos Qué putada Joder, macho Vaya equipo de mierda, ¿no? Vale, lo mismo No deberíamos haber tardado tanto, eh Vamos a volver a intentarlo Vamos a hacer un speedrun Hasta donde nos hemos llegado Que tampoco se tarda mucho Que tampoco se tarda mucho Son 16 minutillos Y haciéndolo rápido Lo mismo Llego en 5 Listo No era difícil, eh Lo que pasa es que no me he fijado Ha sido culpa mía Porque tenía una horda detrás Y claro, yo estaba pendiente Del gordo Tendría que haber pasado Del gordo Y haber quitado la horda Omitimos eso Y speedrun Vámonos Voy a intentar llegar hasta allí Lo más rápido posible Para que no sea repetitivo Es un terminal de Corbo Vean un camino A través Vamos que vais muy lentos Yo ya os digo que soy De disparar, recargar Disparar, recargar Me paso la vida recargando Parece que un depot de subida Así que sí ¿ Es que hace queибis De una buena No hay bridges No hay respiraciones Es que se mus會 No hay No hay Ni r realizar No hay No hay Veo una No hay No hay No hay Vigo No creo que le maten y nos dejen en desventaja, ¿no? No sé Muérete, coño Hijo de puta Hay un gordo por ahí atrás Aparta, aparta Manda huevos, ¿eh? Que le infles a tiros y que no muera Y cuerpo a cuerpo, sí ¿Por dónde cojones es? Vale, cruzamos por aquí Y hemos llegado ya al sitio Creo que voy con el fusil, ¿no? Así que bien Moríos vosotros Red de alta tensión Un lanzacohetes A ver, ese de ahí, no Es mejor ponerlo... Yo creo que en el... No, es que en el suelo Podría ir bien en el suelo Aquí, en este, ¿eh? Podría ir bastante bien Porque intentarán... Estaremos arriba e intentarán subir por aquí Vale, necesitamos torretas ¿Dónde coño hay torretas? Aquí tiene que haber una ¿Y eso qué es? Hijo de puta No lo he visto Vale, torreta aquí Y la vamos a poner... Aquí Tiene que haber otra, ¿eh? Tiene que haber otra Será esta Y esta Lo mejor será Ponerla Hombre Luego nos tenemos que ir para allá, ¿eh? Así que Yo creo que esta de aquí Puede estar bien O sea Una torreta a cada lado Nosotros disparando por el centro Y esto por si intentan subir Bueno Vamos a ver qué tal va Tú calla Las defensas están listas ¿Qué es esto? ADP secundaria No, creo que lo mío es mejor, ¿eh? Ahí vienen Ahora voy con el fusil No voy con el... Que diga... Sí, con el fusil No con el subfusil Esto tiene que meter más Un gordo Te he salvado la vida, ¿eh? Soy un héroe Hostia Quedan poquitas granadas, ¿eh? Las vallas van a caer Oye, yo puedo pisar esto Sin electrocutarme, ¿no? Sí Eso está bien O sea, esta torreta No está haciendo una mierda, ¿eh? Lo mismo habría sido mejor Ponerla al otro lado O sea, ¿no he pillado granadas? O es que no quedan? Vamos, cubrir No hay que dejar que se acerquen Eso es de ahí Bueno, habría que cubrir Más bien por este lado, ¿eh? Vamos a pillar esta Eh, ¿dónde se me pone? En el 3 Hombre, esta también mola, ¿eh? Ahí vienen más Dadle al botón del tren Lo que pasa es que esto Tiene muy pocas balas, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Joder Hostia, que está ese medio muerto Coño, que viene a por mí Eh, ¿me ayudáis? Hijos de la gran puta Matadle, matadle La que se ha liado aquí en un momento, tío Vámonos Voy a pillar munición Y voy a pillar rotiquín No, me voy a curar ¿Qué cojones? Y luego lo pillo Venga, venga Para atrás Atrás todos Por aquí, ¿no? Sí ¿Me seguís o qué? Tú, muere Como vengan por atrás Vienen por el cielo, tío ¿Dónde ha caído ese? Y este ¿Dónde cojones están cayendo? Si no hay nada Vámonos Ahí es morir Oh, Dios Tú, muere Oh, Dios Huele desgustante No es difícil, pero creo que hay que saber cuándo irse Y antes no he sabido cuándo irme Y por eso creo que hemos palmado Que hay por aquí Munición Fusil de asalto Es el mismo que yo llevo, ¿no? Creo que sí Es el AK Vale Recargamos granadas Recargar Nada Hostia, que vienen por aquí Bueno, salimos un poco a la calle Buscad una salida del museo Este lugar Es un museo Y el nuevo monasterio Tampoco es la mierda, ¿no? Tengo que ser cuidado Si salgan a la salida No se leen Y no se leen ¡Los están por atrás! ¡Van! 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 A ver, vamos a tirar una granada ahí Y otra ahí Que también me ha dado a mí, eh Vamos, vamos Mierda, me he quedado sin munición, eh Espero que haya munición por delante Hostia, todos los que vienen Habría que irse ya, eh Venga, vamos avanzando La chino va toda cojona, eh Solo quiere salir de aquí Debuti, tengo armas Escopeta Creo que me voy a llevar la escopeta por el fusil No, es que la escopeta tiene muy pocas balas O sea, me va a venir mejor el fusil Hay uno que están Bueno, hay dos que están medio muertos Este está en la mierda, eh Eh, ¿por qué no te curas? No tendrá botiquín, ¿no? ¿Qué hay aquí? A ver, vamos a curar a este Quieto ahí, eh De nada Prefiero el lanzagranadas Lo gasto ahora A ver, ¿cómo coño? Oye, ¿están disparándole estos? O que está lloviendo bombas Nada, voy a llevarme el lanzagranadas No, voy a llevarme el lanzagranadas Secundaria Esta cual me sustituye La pistolilla, vale Que reflejos, eh Coño, hay otro gordo ahí Ah, no, no es un gordo Es de los que explotan Una vez más Esto no parece bien No parece bien La escopeta mola, ¿no? Cuando le metes un zambombazo aquí De cerca ¡El ejército ha dejado autoturreos! ¡Lleguen detrás de ellos y ponenlos! Vale, hay que cubrirse de las torretas porque hacen pupa. Eso no hace nada, ¿no? No, esto lo mejor es que hay otra allí y me está dando. ¿Eso es una bomba? No es difícil. Simplemente hay que cubrirse un poquillo. Ahora que hay grupos pequeños, prefiero usar la escopeta. Vale, tenemos botiquines. Creo que esta va a ser la última parte. Carabina de asalto. Me la voy a llevar. ¿Esta qué es? ¿Es un M4 tal vez? Creo que es un M4. ¡Esto es un M4 tal vez! ¡Esto es lo que se ha hecho! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver un poquillo! ¡Está cerca! ¡Hay un teléfono de la escopeta! ¡Vamos a empezar! ¡M4! 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 Esto creo que ya lo hice Eso, ¿qué cojones es? Es un semáforo, creo Eh, tenemos aquí torretas Habrá que preparar defensa Alambre de espino Muere ¿Dónde lo pongo? Aquí Pero, ¿en serio no hay nada más? Se ha trascado el cabestrante, vale El barco tiene que ir acercándose Y nosotros Cuando venga subimos y nos piramos Pero hasta entonces Yo esto ya lo había jugado, eh No sé si lo había grabado Pero esto lo he jugado yo, eh Vamos, vamos Para vosotros Hostia, la tía esta está un poco muerta, eh Creo que había más granadas por algún lado, ¿no? Fuego de mortero Esto que cojones, eh A ver, tía, que voy a por ti Creo que voy a tener que pillar Mira aquí, granadas Vamos a curar a... Ángel ¿Quién es Ángel? Es tú, ¿no? Vamos a curarte porque estás en la mierda, tío Esta gente no sé por qué no se cura ella sola Estoy más pendiente de a ver a quién curo que de estos, macho Coño, que hay un gordo El gordo muere Hay que ir al cabestrante otra vez Dejar de pegarme, hijos de puta Tengo que curarme, eh Aunque me peguen Hijos de... Levantarme, anda No os muráis, eh Levantarme Que os he curado, eh Levanta, levanta Bien A ver si... Y cúbreme Que me tengo que curar, eh Os iba a curar a vosotros Pero... Creo que mi vida vale más Atrás Otro gordo, tío ¿Cuántos gordos hay aquí? Ala, afuera Ah, sí, mira Por ahí vienen más, eh ¿Quién más quiere? ¿Eh? Hay que matar al del sonido Porque está atrayendo a todo el mundo aquí Eh, mira, más granadas Llegad al barco Ya nos podemos pirar, eh El alambre de espino este ¿Y esto? Ese alambre de espino ahí está un poco mal puesto, eh Todos en la cabeza, eh Eso no lo hace cualquiera Si le da a alguien bien, si no, hay que irse ya Hijo de puta Nunca me fijo, eh En el que lleva explosivos Venga, venga Todos a bordo Ha costado un poquillo, eh Espero que Que haya salido bien la grabación El Que se escuche bien la voz y todo Porque normalmente me pasa que desde que he pillado estos cascos Eh, la voz se oye baja Y el juego muy alto Y queda como una mezcla un poco extraña Por eso tengo que Tener los juegos muy bajos Y este es el La primera vez que juego a este Desde que tengo los cascos Cazador de cabezas 45 disparos a la cabeza Contando los que he matado Son poquitos, eh Menos daño he recibido yo Nivel 11 ¿Subiría el 12? Va a ser que no A ver Voy a poner alguna mejora Para que luego no se me olvide Fusil de combate Eh, ¿qué es esto? Cancelar A ver Tengo 400 de esos Clase Pistolero Inflige 25 más de daño A zombies especiales ¿Y esto? Esto ya se me desbloquea automáticamente, ¿no? Marca todos los zombies Esto creo que será una habilidad pasiva, ¿no? No hace falta darle a nada Bueno, vamos a poner esta otra Y creo que ya no me queda para nada A lo mejor para mejorar algún arma, ¿no? Fusil de combate táctico Fusil de combate Sí, me da para poner algo, ¿eh? Su fusil avanzado Eso no lo he visto mucho Esta es la Vector Si no me equivoco Bueno, yo Los nombres No sé si Es un nombre real Yo me lo sé por el Pug Cuando lo jugaba Y ya está Yo creo que esta va a ser buena idea, ¿no? Esta me mejora la energía Que no sé de qué me sirve eso Y esto me mejora un poco el manejo Voy a poner esta Me interesa más Vale, pues... Bueno, ahora más tengo más cosas Pero no tengo ya puntos Así que... Pues nada Vamos a dejar aquí el capítulo Un nuevo nivel Y seguiremos en Nueva York Para el próximo Así que nada Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!